También quiero agradecer a los señores de Flavia Boutique, la señorita Doris, muchísimas gracias, gracias a todas las chicas que están por ahí Muy bien, vamos a continuar, ahora, las presentamos en traje de noche Traje de gala Algo muy legal, ¿verdad? Señores, damas y caballeros Todos los presentes Candidata con el número uno Presentamos a nuestra primera candidata En traje de noche Invitamos a la señorita María Alejandra Vázquez y Estas María Alejandra Vázquez y Estas La señorita representa a Agustín La Otoño Estudia marketing El empresarial Vamos a tirar algo Spike Carre Deporte que practica María Alejandra es en softball You're my end and my beginning Even when I lose Que se mueve 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 A la candidata Número uno María Alejandra Más que siguescas ¿Cómo sé, señores? En esta noche El certamen Donde vamos a elegir a nuestra mis chinchada 2016 Donde vamos a elegir a nuestra mis chinchada Vamos a elegir a nuestra siguiente candidata Y ella representa a zapatería Buenos Esport You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Su pasatiempo es Marilada No importa que practiques el boni La señorita Martini Yajaya Camacho Aguinés Señorita Y la señorita Y la señorita es lo mismo Dos And I lose And when Cause I give you all I'm me Can you give me all Y ya, vamos a empezar con las candidatas I'm back then 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 El candidato con el número dos El tramiremos Número siguiente invitamos a la candidata como el número 3 Rosalinda Rosales Álvarez Representa la discoteca Escorpia Rosalinda Rosales Álvarez Sacatea con el número 3 Estudia gastronomía y arte culinario Si pasa tiempo, salvo relacionado a su carrera, cocinada Deporte que habrá que hacer basquetbol Vemos en el escenario la candidata con el número 3 Rosalinda Rosales Álvarez Una de nuestras candidatas esa noche Desfilando en traje de noche Gracias Rosalinda Invitamos a continuación a la señorita Está aquí Caroni Donaire Vázquez Donaire Vázquez Donaire Vázquez Donaire Vázquez Está aquí representa Almanito Josefa Y María Estudia Miquito secundaria ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No dice que? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? esta candeada un poco en 2 a 4 en 2 a 6 vamos a ver vamos a hacer el traje de noche de pronto vamos a presentar a la señorita Kimberly Daís Chávez López Kimberly me presenta a discoteca Ibiza y 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 se dedica a leer libros un deporte que practica son los aeróticos y 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